¿Qué ocurrirá 22, 23 y 25 de julio 2023? Cambios profundos, señales espectaculares, luna creciente en escorpio. Hola, deseo que estés muy bien. Como te comenté, las señales en el cielo han estado muy presentes y muchas de estas han sido espectaculares. Esta imagen me la compartió un chico que vive en San Diego. Los videos de esta aparición circulan en redes sociales. Por derechos de autor yo no los puedo subir, pero esta imagen se captó frente a las costas de San Diego, California. Mira esta otra. Espectacular, más los acostumbrados avistamientos de objetos voladores. Y así seguirán este mes muy activos. ¿Has visto algo inusual en el cielo en este mes? Ya me dirás. El calor estará tremendo en España, Portugal, Italia, sureste de Estados Unidos, sobre todo en Texas, el norte de México. Mucho calor aún. Así que hay que cuidarse, hidratarse muy bien todo el tiempo, cuidarse del sol, proteger la piel. Anteriormente, te había dicho que temblaría en lugares de Europa en donde no tiembla tanto o con frecuencia o que no es tan usual. Bien, pues se registró uno de 4.5 en Bosnia. ¿Recuerdas ese portal del que te hablé? Sigue abierto. Entonces, esa zona, Grecia, Rumanía, Italia, pueden presentar movimientos. Sí, hay predisposición. No estoy diciendo que a fuerza tengan que suceder. Pero sí, de acuerdo a las influencias, hay predisposición. Las posibilidades aumentan. Lo mismo el Caribe, que ha estado particularmente activo, Centroamérica. Y te digo esto porque ya desde el día 20 vemos una alineación planetaria importante y así continuará hasta agosto. Entonces, siempre es mejor estar atentos, pues los volcanes, los sismos, tienen mayor probabilidad de ocurrir o los volcanes de estar activos cuando se dan estas condiciones tan particulares. Como sabes, la vibración 23 es muy importante para los grupos mazones y para los esotéricos en general. Ya te he explicado en otros videos el por qué. Es una vibración que sintetizando se asocia a nuestra propia humanidad. Y este 23 de julio tendremos mucha actividad humana, mucha actividad terrenal, política, material. Vendremos de días violentos, como te lo comenté en el video sobre los días 10 y 11. En diferentes frentes, manifestaciones sociales, pero también en lo climático, severas inundaciones en diferentes partes del mundo. El día 23, el sol entra en Leo y entra fuerte. Habrá elecciones generales en España. Y como siempre lo recomiendo, hay que estar tranquilos, no caer en provocaciones, porque tal como ocurre en otros lugares, la polarización está a todo lo que da. Así que siempre es bueno tener presente esto para poder estar en nuestro centro, en equilibrio, en paz. La vibración detrás de este 23 es el 19. Sí, mira, porque es el día, el mes y el año en su reducción que nos da al 19. Y esa vibración especial que trae el fin y el inicio de muchas cosas, ya te expliqué que también es kármica. Es el video anterior que subí. Al ser domingo y bajo la influencia de la luna en creciente, se favorecen los rituales que tengan que ver con darle poder y buen camino a los proyectos, a los inicios de ciclo. Pero también hay que checar y mantener bien gestionado ese ego porque se puede desbordar esa necesidad de controlarlo todo o de imponer nuestras ideas y nuestras cosas sobre otros. Así que sí puede haber roces con esta vibración 19 que acompaña y que está detrás. Tenemos aspectos astrológicos importantes que hay que tener presentes, pues Venus retrogrado entra en Leo a partir del día 22 y seguirá así hasta el 3 de septiembre. Esto evidentemente crea tensión en los asuntos amorosos, pero también nos lleva hacia un estado de introspección en el que se facilita la decisión de centrarnos en nuestras prioridades, en nutrir nuestro amor propio, ponernos más atención a nosotros mismos. Al tener a la vibración 19 se exalta el ego, se exalta el deseo de querer controlarlo todo. Entonces, este tránsito genera más necesidad de enfocarnos en el yo, en el yo soy, en ver qué necesitamos, qué requerimos trabajar en nosotros. Ahora, Venus también tiene que ver con los negocios, las artes, la creatividad, la sensualidad, las relaciones en general. Entonces, si nos sentimos bloqueados en alguno de estos rubros, es por este tránsito, en el que es conveniente precisamente estimular los aspectos que rige, estimular nuestra creatividad, nuestra sensualidad, interesarnos más por el arte. Ya está demostrado que una sociedad que se inclina por la cultura y el arte es mucho menos proclive a la violencia, así que urge más arte en nuestras vidas. En mismo 23, tenemos una conjunción de Mercurio con Lilith, el Leo, una combinación en donde hay que cuidar la palabra. Esta combinación es explosiva, puede generar conflictos, nos va a poner frente al espejo, sobre todo a mujeres. Andaremos más contestatarias, más reaccionarias. Y luego con Mercurio en Leo en cuadratura con Urano en Tauro, trae puntos de vista muy encontrados, incentiva la manifestación, la demanda, el desafío al status quo. En lo individual, seguirá nutriendo ese deseo de independencia, de cambio, de libertad. Para ello, habrá que alinearnos con decisiones y acciones que nos encaminen a lograr nuestros propósitos. De allí que es recomendable que ese día nos encuentre enfocados, entusiasmados y planificando, porque Julio trae muy buenas oportunidades para potenciar nuestras acciones. Y bien sabes que una vez pasando Julio, el año se va volando. Así es que no hay tiempo que perder. Por otro lado, esto es muy, muy positivo para los leones y las leonas, que pues exaltará su sensualidad, su magnetismo, serán más atractivos para los demás. Así que será un buen día para iniciar esa influencia y que terminen el mes muy bien acompañados, muy probablemente y si no, pues con mucha gente interesada en ustedes. El 25, la luna creciente está en Escorpio y eso trae una vibración muy poderosa para estar más receptivos a las señales que se nos presenten. Esta luna nos trae mucha sensualidad, mucho magnetismo. Hay que aprovechar porque además tenemos la vibración 3 que favorece la estética, la creatividad, el exaltar nuestro atractivo físico. Es una vibración de vanidad y encanto. Como ya te dije, Leo se beneficia grandemente de esta influencia pues sus encantos no pasan desapercibidos pero en general todos nos vamos a poder beneficiar. Evidentemente quienes tenemos a la luna y Leo, uff, ya ni te digo, vamos a andar muy, muy románticos y muy seductores. Además, tenemos el triple 7 y eso favorece el conectar con las fuerzas divinas por otro lado, ya más espiritual. Así que también favorece el tener un mayor entendimiento de nuestros problemas, las áreas que necesitamos trabajar. El 25 hay mucho movimiento, mucha reunión en diferentes partes del mundo sobre medio ambiente, nutrición, sobre agricultura y pesca y eso es algo sobre lo que hay que estar atentos. En lo particular yo tendré ahí el ojo bien puesto porque la agenda va muy rápida. Desde que te informé hace como dos años, dos años y medio, no han parado. Nosotros no lo notamos porque la mayoría va al supermercado y pues compra lo que acostumbra sin mayor problema. pero ya hay focos rojos, sobre todo en los países poderosos. En la Unión Europea un ejemplo que indican que el asunto de la alimentación y su transformación sigue su curso. Los cambios radicales en el rumbo de la humanidad no son de la noche a la mañana, son procesos que toman años porque van acomodando todo de manera en que el engranaje siga funcionando, casi pase imperceptible para la gran mayoría. Por eso es importante prepararnos con el mismo tiempo porque ser autosustentable, ser más eficientes en nuestro consumo, más independientes, tampoco se da de la noche a la mañana. Pero es algo que vale la pena recordar y no echar en saco roto. Ya te he hablado más a detalle al respecto de esto en mi otro canal, El Espacio de Raquel. Hay que tener en cuenta estos avisos porque de verdad va a llegar un momento en donde la gente que no esté preparada no la va a pasar tan bien. Entonces, hay que empezar a tomar acciones para ir previniéndonos, para ir preparándonos sin miedo, con tranquilidad, con calma, pero también a paso firme. bien, pues mira, estos días van a estar moviditos. Julio, Julio se está presentando con cambios importantes, se están gestando cosas, en las que, pues, estaremos viendo las reacciones y las consecuencias en los meses posteriores, así que, vamos a cerrar fuerte. Yo, como siempre, pues, te estaré informando sobre las influencias astrológicas, numerológicas que yo vea que pueden ser delicadas para cerrar el mes de la mejor manera a estar preparados, que no nos tomen por sorpresa y sobre todo para estar en equilibrio. Es vital que estemos en nuestro centro, no tirarnos ni a un extremo ni al otro, es el centro, la salida que nos va a llevar a buen puerto. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.